bienvenidos a otro nuevo vídeo natura amigos de la salud hoy vamos a hablar acerca del piñón blanco y sus propiedades medicinales este es un vídeo de información antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera ahora sí empecemos el piñón blanco es un arbusto ramoso con hojas ovaladas y flores amarillentas que es en cajamarca cusco loreto entre otros los compuestos presentes en el piñón blanco sobre todo en su corteza son el citrasterol y tripertenos y en sus hojas flavónicos y esteroides sabían que las semillas del piñón blanco contienen un excelente aceite industrial pues sí asimismo sus propiedades medicinales se hallan en sus hojas cogollos y látex tratan diversas enfermedades pero sobre todo sobresale como un gran anticancerígeno el cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células normales lo cual dificulta que el cuerpo funcione de manera en la que debería funcionar para muchas personas el cáncer puede tratarse muy eficazmente de hecho ahora más que nunca hay un mayor número de personas que tienen una vida plena después de haber recibido su tratamiento contra el cáncer así que agarra hojas y lapicero porque la receta que daré a continuación hará de ti alguien más natural y duradero lo que vamos a necesitar es el látex fresco del piñón blanco y como utensilios una cuchara debemos tomar el látex tres veces al día para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer inicial ojo solo inicial este tratamiento lo podemos extender durante cuatro semanas y si es posible alargarlos hasta poder ver una mejora querida natura amigo de la salud este es un tema muy delicado sé que a muchas personas les va a interesar y espero que tú accedas a compartirlo así mismo no te olvides de suscribirte al canal y de apoyarme con un dedito arriba para hacer crecer esta linda comunidad muchas gracias y que dios te bendiga